¡Suscríbete al canal! Llevo al sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires de abandono Sueño al sur, inmensa luna, cielo al revés Busco el sur, el tiempo abierto y su después Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Te quiero, sur, sur, te quiero Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Quiero al sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur, llego al sur Te quiero, sur, te quiero